Hoy vamos a aprender a jugar PICTO PALAGRAS Bienvenidos, mi nombre es Xavier Ciliento y esto es Partida de Locos PICTO PALAGRAS es un juego de 2 o más jugadores con una duración de 30 minutos a partir de los 10 años Fue editado por Multiverso en 2022 El objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos en las rondas determinadas por los jugadores Para la preparación vamos a mezclar las cartas de imágenes Y vamos a colocar 16 boca arriba sobre la mesa Luego mezclamos las cartas de categorías y las ponemos en un pilón en el centro de la mesa Cada jugador debe tener papel y lápiz y necesitamos un cronómetro o temporizador para medir un minuto Uno de los jugadores lo que va a hacer es dar vuelta una de las cartas de categoría Y en ese momento empieza a correr el tiempo Cada jugador va a tener que escribir la mayor cantidad de palabras que encuentre en las imágenes que cumplen con la categoría revelada O sea, palabras que empiezan con P Cuando termine el tiempo dejamos de escribir y por turno vamos leyendo las palabras que escribimos Señalando la tarjeta correspondiente, o sea la tarjeta que nos inspiró a esa palabra Solamente vamos a sumar puntos las palabras correctas que ningún otro jugador haya escrito Cada jugador entonces anota a un costado de su hoja los puntos que ha conseguido en esta ronda Cuando decidamos terminar o si definimos al principio del juego la cantidad de rondas que vamos a jugar Contamos la cantidad de puntos y quien tenga la mayor cantidad será el ganador Es importante tener imaginación y creatividad para encontrar sinónimos o ideas abstractas en las distintas tarjetas que nos salgan Y eso nos va a ayudar mucho para tener mayor variedad de palabras Por ejemplo si nos sale la categoría que dice contiene TR Podríamos escribir tren o transporte Con la misma imagen se puede referir a muchas cosas Acá podríamos poner lobo, podríamos poner mamífero por ejemplo ¿Qué pasa si alguien escribe una palabra dudosa? Lo vamos a resolver por votación de los jugadores Si hay un empate contabilizamos la palabra por creatividad El jugador que la escribió no vota También vale aclarar que no valen las palabras en inglés ni los nombres propios, ni siglas, ni nada similar Se sugiere jugar al menos a dos rondas Y que vayamos cambiando aleatoriamente de a cuatro tarjetas de imágenes Así de simple es jugar Picto Palabras Comentenos abajo si ya han jugado este juego ¿Qué les parece? Es una propuesta muy interesante de juegos multiverso Esto es Picto Palabras de Multiverso Mi nombre es Ayer Siliento y esto es Partida de Locos Ayer Siliento y esto es Mario